Yo creo que ahora viene el bajón, ¿no? Que vosotros que sois los que estáis pegando a la voz. Llega un momento que después de dos o tres días parece que... Uff, que no me lo creo, que aquí hay algo. A ver, ¿a qué escuela parten? A Son Montaner. A Son Montaner. ¿Y tú también? Sí. ¿Y tú también? Bueno, bueno, bueno. Tengo tres campiones en Son Montaner. Esto está muy bien. Y no la buena lucha. A ver, sí, sí. Desde la federación de golf. Bueno, Odette, cuéntame. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Segunda jornada fue o qué pasó? Pues iba menos nerviosa que el primer día. Y sabía que no había nada que echar a perder. Entonces fui a por ello. Y me salió yo. Vamos, yo te la leo ni qué. Vamos, yo te la leo ni qué. ¿Y esas sensaciones que tenéis? ¿Qué piensas en ese momento? Pues la verdad es que iba golpe a golpe súper concentrada y sin pensar en el futuro, siempre en el presente. Día a día, momento a momento. Sí. Me gusta. Y cuando ya se acababa la vuelta y iba muy bien, pues pensaba que podía conseguir el título otra vez. Vamos, te ibas convencida de que podías conseguir. Sí. O sea, que ha sido otra vez campeona ya. Si no me equivoco, es su segundo año consecutivo, ¿no? Dos años consecutivos. Madre mía, ya es muy mal. Los tres tienen un gran palmarés, ¿eh? A nivel de español. Por eso he dicho que yo creo que es la mesa desde que swing de la radio emitimos que hemos tenido más campeones. ¿No? O sea, es verdad. Y una pregunta, luego cuando saliste al tercer día, ¿cuántos golpes ibas de la primera? Me ganaba de cuatro golpes y lo veía difícil porque empezamos empatando cada hoyo. ¿Jugabas con ella directamente? Sí, salí en la partida estera, que eramos las tres primeras y yo salí la última. Y la segunda me ganaba de dos golpes y empezamos todas igual y lo veía muy complicado, pero posible. Entonces empecé a superarlas y ellas empezaron a mantenerse y yo iba ganando y ahí es fácil. Y para llegar a esos resultados, ¿cómo te mentalizaste para que eso pudiera estar ocurriendo? Pues, de verdad, no pensar en... Te sentías cómoda ese día, es una manera de... Sí, confiada. Confiada. Es que fue muy bien. Es una actitud, yo creo que más de uno entendéis de lo que hablo, a mí lo psicológico, es la actitud de tener. A quien me conocéis poquito, sabes que yo hago día a día, momento a momento, decir, ¿qué hago mañana? Es que no lo sé, lo siento. Es que no lo sé, porque la vida hoy en día tampoco te da, ¿no? Entonces, tener esa mentalidad de decir, primero voy a pegar este primer salto. Después pegar el segundo y ya veremos dónde ir. Es así, ¿no? Pero yo creo que si te haces objetivos, antes dices, no, cuando tienes que saberlo, plazo, y yo creo que tienes que tener una visión, posiblemente a largo plazo, de los objetivos de un día a día. No me gusta. Sí, por favor. Bueno, yo quería aquí exponerle que el carácter de aquel es un carácter que cuando juega nunca sabes si gana o pierde. Es siempre igual, ¿no? Es plana, como digo yo. No tiene emociones altas o bajadas importantes. No tiene esos cambios de... No, no tiene cambios de humor, ni emocionalmente se mantiene. Está muy concentrada en el juego y aguanta la presión durante cinco horas de juego. Si ha empezado haciendo, por ejemplo, el segundo día, un birdie, un eagle, un birdie y un eagle, con cuatro hoyos ya se puso a menos seis. Entonces, aguantó todo esto hasta el hoyo dieciocho, hasta el final. El tercer día hizo cinco birdie seguidos y aguantó el tirón hasta el hoyo dieciocho. Y aunque perdiese algún hoyo, lo recuperaba después. Entonces, juega al hoyo y mucha concentración e impasible en su carácter. Así como hay jugadores muy emotivos que pueden subir o bajar en su carácter o en su forma de pensar, pues con ella no. Yo tengo que decir que esto yo creo que es una actitud a la vida en sí. Una de las cosas que sí me está madurando del golf, en la situación personal, es que los objetivos es eso. Tienes que mantenerte siempre a un nivel, porque los altos y bajos, las emociones, o hacia arriba o hacia abajo, te perjudican. A la larga te perjudican, porque te lo crees y no llegas, y si no te lo crees tampoco llegas, porque no tienes esa actitud. Con lo cual me parece perfecto. ¿Ves? Te lo digo. Te lo estoy diciendo. Bueno, día a día, momento a momento, es que no hay otra manera. Este es el problema de muchos jugadores y muchos profesionales. Y se unen mucho tiempo, psicólogos están detrás de ellos, ayudándoles a mantener esta actitud. Y el problema de ellos es esto, de saber aguantar estas subidas y bajadas. Su emoción. Todos sabemos que nuestro gran enemigo es nuestro propio ambiente. Hay gente que lo puede controlar y hay gente que no hay. Desde el cole siempre voy a entrenar, en unas tres horas, y luego iré a estudiar a casa. Últimamente, antes del campeonato, sí, todos los días. Bueno, algún día de descanso. Bueno, te digo yo, de vez en cuando. No hay que en el cuerpo, es un día, unas horas, ¿no? Sí. Buenos días. Odette, ¿y ahora? Próximo paso. Pues en el futuro, me gustaría... Y la semana que viene. No, tampoco. Dentro de dos años, a lo mejor, intentar entrar en la Blume, y después hacer la carrera en Estados Unidos, que pueda compaginarlo con el golf. Pues entrar en la Blume, en las rotas. Sí. No, es cualquier cosa, ¿eh? Ya. No, no, ya no, ya, no lo sé. Sí, sí, muy bien. No lo conseguirá, porque ya no tiene esa convencida de los años. Y de cátedro profesional. Y luego en Estados Unidos va muy bien, porque la gente nos apoya muchísimo. ¿Sabes que las distantes en Estados Unidos son un poquito más largas que en Mallorca? Sí. ¿No sé? Porque mucha gente se cree que... Muy bien, muy bien. Odette, ¿te fijas en alguien? ¿Tienes algún ídolo o ídala? Es ídolo igual. Ah, sí, sí. Como yo. Pues sí, ídolos hay siempre, pero así en especial hay mucha gente y me gustaría llegar. Eso, no le des ánimos a los demás, no, no dices, quédatelo a ti, que después se lo van a creer. No, 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 no. Pues nada, tienes que estudiar mucho, ¿eh? Ya no digo que es mucha la bola, pero para Blume tienes que estudiar mucho, ¿eh? ¿Pero mucho? Tu madre ya no te dirá yo lo que hay que conseguir, ¿eh? No es sencillo. Es bueno estudiante, es bueno estudiante y para apetear su futuro e ir a Estados Unidos, ha hecho toda su educación de pequeña en un colegio inglés, o sea, su inglés es perfecto. Sí, y speak the English very well. Y bueno, está el futuro de él. Está el futuro de muchas jóvenes. ¿Qué tengo que hacer bajo ahora luego? Pues primero probarlo. Sí, muy importante. O sea, muy importante. Pero ¿qué motivaciones me da ahí? Pues tener... Porque son mucho tiempo, ocho horas, no sé qué. Tener mucha paciencia y... Eso lo tengo. Y ganas, y ganas. Y ganas también. Hay un tiempo, es lo que le falta. Para superarte a ti mismo, Manuel. Bueno, lo estoy intentando, llevo muchos años intentando. A ver si es verdad, entre todos conseguimos que cada vez más niños se acojan al tema. Sí, los papás quedan hablando. Sí, a mí me gustaría aprovechar el momento para pedir una... Como ayer la Federación, primero, bueno, la política que está haciendo con los niños, la verdad es que está siendo buena a nivel general, pero a nivel particular, creo yo que tendrían que destinar un poco más de medios a los niños que se lo toman más en serio o tienen mejores resultados. Porque el golf para todos es una cantidad para todos los niños. Y la diferencia que puede haber entre un niño que se dedica a jugar a golf cada día y un niño que juega una hora a la semana es la misma. Bueno, yo creo que esto irán aprendiendo. Es la asignatura pendiente, ¿no? Sí, el golf para todos es todos, no es para todos los niños, es para todos. Para todos. Para todos. Y la desgracia o lo triste del caso es que los niños, hay un grupo bastante numeroso de niños, después estos niños, cuando llegan a una edad que pasan ya a ser mayores, a partir de 25 años, es donde está la caída más grande de licencia. Porque, por desgracia, y hay que decirlo, es una desgracia, no tenemos ningún campo público. Prácticamente creo que somos la única comunidad española que no tiene un campo público. Por desgracia, por no disponer de medios, tampoco tenemos una escuela de tecnificación como tienen Andorucía y como tienen Madrid. Y, como os podéis imaginar, a mí y al presidente y a la junta directiva, nos gustaría poder mantener una escuela. Por desgracia, los únicos que mandamos tienen que ir al centro nacional, al centro nacional. Hemos tenido estos años a tres personas allí. Que la federación ha tenido que hacer, además, un esfuerzo económico, porque la federación española nos ha cobrado la asistencia de esta gente. Este año vamos a tener, hemos tenido la suerte, que el año que viene vamos a tener una chica también ahí. Y, bueno, y al final, yo quiero decir una cosa, o sea, por desgracia, don dinero. Y don dinero, a no ser que consigamos otra vez, pues a lo mejor llegar a los 8.000 o los 9.000 licencias, a lo mejor que lleguemos a conseguir que el público en general vea que el deporte de golf es un deporte más económico que el tenis, que cualquier cosa de esas. Porque yo creo que a la larga lo ves. A la larga lo ves. En un club como yo estoy... Los niños hay que cambiar los palos cada año, van creciendo, y el coste económico es bastante alto. Comparado con uno con un señor o con una adulta que tiene los palos, nos cambia en 20 años. De todas formas, de todas formas, los padres tienen que tener una perseverancia continua con los niños que son jugadores de élite o que están a nivel de competición, tanto nacional como internacional, en el caso de mi hija. Hablo de perseverancia y ocupando todos los medios que sean posibles. Y esto dicho por todos los técnicos de la Federación Española, porque mi hija está en el equipo nacional, y me dicen que cuando los padres desfallecen de esta continuidad, el hijo deja de hacer su carrera deportiva. Hablo de... El padre tiene que ser un coach. El padre tiene que seguir al hijo, llevarlo al campo de entreno, estar con ella las 8 horas, para poder ver dónde falla y poderlo transmitir a su entrenador. Y a determinada hora, el padre también desaparece, ¿eh? Porque yo he visto muchos padres que en vez de ayudar a los hijos en los campeonatos, yo iba con mis hijos a la Federación, jugaba mucho, y los padres metían mucho en la pata. Muchísimo. Y tenemos gente que ha llegado muy arriba, y el padre se ha tenido que apartar al lado, porque si no, no había manera. No, no, ya. Bueno, hay de todo. Yo creo que es... Creo que cualquier tipo de deporte, yo lo puedo decir por mi experiencia, no en el golf, en otros deportes que he practicado, creo que de élite. Y quiero deciros que yo antes, yo como sabéis que era la mayoría, pues, un campeón de España en automovilismo, un campeón de Europa, y mis padres me tenían que llevar con el CAR, y me tenían que pagar el CAR, y me tenían que acompañar por la mañana, y el CAR no valía como unos palos de golf. El CAR valía, creo que tú has corrido también en CAR, creo que valía muchísimo más. Quiero decir, yo solamente digo que la imagen que nosotros queremos dar a toda la población, así las madres que nos corresponde, es que el deporte del golf es un deporte que lo puede practicar cualquier persona, de cualquier condición económica. Después el tema de las cinco, las cuatro personas de élite, pues, claro que nos gustaría poder dedicar más dinero y más recursos, y estaríamos encantados, y sabemos, además, los esfuerzos, porque al final soy cuatro o cinco que nos vemos cada semana, y que hoy ni celebración, y que nos llamáis, y que estén problemas, como vosotros lo esperamos nosotros, pero al final es lo que hay, yo me sabe mal siempre tener que acabar con el tema del dinero, porque es muy triste, pero también te puedo hablar de la vela. Esto no es un deporte de cualquier condición económica, salvo que existan los campos de golf que sean públicos, y escuelas públicas, que no las hay. Todo es privado, y todo tiene su precio, y la verdad que es muy costoso. Bueno, a ver, a ver, ponemos un momento, ponemos un momento, porque yo quiero, claro, es que vosotros siempre habláis de un alto nivel, y yo lo respeto, y ojalá hubiera 30 padres como vosotros, que hicieran los esfuerzos que hacéis vosotros, que os levantarais a las siete de la mañana, como todos hemos leído la vida que llevaba el padre y la madre de Tiger Woods, creo que la mayoría lo ha leído, que se levantaba a las cinco de la mañana, metía al niño dormido en el coche atrás, le ponía el cinturón, y lo llevaba a un campo de gola a dos horas. Era la madre, lo hacía cada día, y ella llega a ser la helicotada. Pero nosotros, para poder dar, tenemos que primero sembrar, y hay que entenderlo. Si no sembramos, no tenemos licencias, no podremos tener, por eso no queremos la imagen esta de que reposar. Y lo que hablamos, mira otra cosa, ojalá tuviéramos campos públicos, porque sería nuestra mayor ilusión, y además, los presidentes antiguos destinaron un ahorro para ver si se podía conseguir hacer un campo unipal, al final no se ha podido hacer, este dinero se está reinvirtiendo ya en los chicos, en muchas inversiones que estamos haciendo, pero, lo que repito, me gustaría que todo el mundo diera la imagen de que por 1.200 euros al año, puedes jugar ocho horas cada día a golf, cada día, no cualquier campo, yo te hablo de un campo en concreto, que hay varios también, y un juego de palos, hoy, completo con la bolsa, para empezar, cuesta menos de 200 euros, y las bolas las encuentras. O sea, quiero deciros que es un deporte muy barato, porque hoy en día... A mí me gustaría que ese vino, contase cuando es pequeño, el equipo de golf que tenía Baleares, dónde llegó y cómo lo hicieron. Ahora lo conté, dale un poquito, a darle el supermero. Gracias.